Por lo tanto nos ha parecido muy grave, muy grave, que se hayan acometido estas obras sin comunicarle nada al centro, sin comunicarle absolutamente a la fundación, dado que su centro está inmediatamente pegado a esa vivienda y sobre todo sin que se hayan acometido las medidas preventivas necesarias para no distorsionar el servicio que presta este centro.